Animalistas de Cali dicen que a Alberto Adat les queda en deuda. Los carros ya van a estar. Es como raro que siempre que las organizaciones animalistas decidimos hacer una actividad de presión de movimiento social como ciudadanos y animalistas, la alcaldía no asesinó sacar una cantidad de boletines diciendo que la sustitución ya está cerca. Lo último fue que presentaron un carro, la verdad no hemos visto más, hablan de 165, nos preocupa que no asistieron el gremio de carretilleros que se esperaba, solo 86 personas y con esto ellos creen que van a buscar solucionar el tema de la sustitución por medio de los vehículos. Otro tema que nos está preocupando y bastante es que debido al manoseo de la alcaldía con el tema de las adopciones, todas las organizaciones animalistas nos retiramos del proceso porque no habíamos las garantías serias, concretas para poder continuar en esa mesa. Ya hablan que tienen adoptantes seleccionados, ya hablan que hay más carpetas recibidas para el tema de las adopciones y nos preocupa que dentro de todo el equipo, las carpetas que están buscando para las adopciones de los caballos, ninguna organización animalista ha estado presente. Eso nos preocupa, a dónde van a ir a parar los caballos. Ha sido una cortina de humo desde que se ha venido incumpliendo el decreto que ordenó la salida de los caballos carretilleros el 31 de enero del 2013. Nosotros, como dice Ricardo, estamos muy preocupados porque no fuimos llamados a la selección de los adoptantes precisamente por ese manoseo del que él habla. Entonces no conocemos ni siquiera un solo adoptante, no conocemos ninguna de las personas a las que la alcaldía supuestamente tiene para entregar los caballos que supuestamente van a salir. Como les repito, hemos pasado una propuesta por solicitud de la Secretaría de Salud para recibir 135 caballos por 21 días en nuestro albergue. Vamos a ver cuáles son las condiciones a posteriori que fijaríamos para la entrega de los caballos una vez, si es que ganamos la propuesta, estén dentro del albergue. Porque no es posible que no hagamos una veeduría como organización defensora de los derechos de los animales de los posibles adoptantes o de los adoptantes que ya supuestamente tiene la alcaldía escogidos. A lo de Sebastián, balance de la gestión de Alberto A. como Secretario de Tránsito con el tema de los carretilleros. La verdad que pésima, la verdad no hemos conseguido mucho. Los mismos líderes carretilleros están hablando de que las capacitaciones no fueron las adecuadas. Incluso una de sus representantes hablaba de dos horas y media que metían a una de estas personas sin un nivel de estudio adecuado para capacitarlos. Lo de los carros, vuelvo y digo, nos siguen repitiendo desde hace años que ya van a estar y no han sacado el primer caballo ni hemos visto la cantidad de carros que supuestamente iba a comprar. La preocupación ahora es la siguiente, ahorita se va el Secretario de Tránsito, entra otro nuevo. ¿Cuándo se reinicia el proceso? Porque sabemos que mientras llega una persona nueva se demora en retomar lo que se venía haciendo desde la Secretaría de Tránsito. Y nos preocupa que el proceso, donde supuestamente ya habían 165 vehículos ya casi para obtener, se vea otra vez atrasado y terminemos este año sin avance alguno sobre la sustitución de vehículos de tracción animal. No, señora, no nos cumplió en absolutamente nada, ni el señor alcalde tampoco, ¿no? No solamente en el tema de carretilleros, sino a nivel de todo lo que tiene que ver con tránsito, yo creo que se le pasó la mano y así tampoco son los métodos de manejar una ciudad. Y menos, con los caballos y la vida de ellos no se juega.